Buenas noches a todos amigos del Stock Market Quería aprovechar para explicarles algunas cosas que estaba leyendo acerca de un poco los indicadores que se pueden usar para analizar las tendencias En este caso quería hablar un poco acerca de lo que son los Bollinger Bands y los Kellner Bands Entonces aquí podemos ver estos dos ¿Cómo los he obtenido? ¿Cómo los pueden obtener ustedes? Si entran a este programa TradingView En el TradingView están las opciones Voy a quitarlas Lo primero es poner, puedes poner Candles acá para que puedas verlo en Candles o también si quieres en Barras Cualquiera de esas dos En el libro he visto que el ejemplo lo ponen usando estas barras pero también si quieres puedes usarlo Candles Entonces, ¿cómo agregas esos Bollinger Bands? ¿Y cómo agregas el Kellner Bands desde el TradingView? Te vas aquí, indicadores Y acá tienes todas las opciones Los cuchuscientos indicadores que hay que tiene este software Entonces le vas a poner Bollinger Bands Le voy a poner su estrellita para que aparezca más rápido Bollinger Bands Y después también le voy a agregar Le voy a agregar el Kellner Channel En la K Dice Kellner Channels Y ahí le agrego Ok, entonces El Bollinger Bands Como ustedes pueden ver Si quieren ver solo el Bollinger Bands Bollinger Bands es esta formación Te das cuenta la diferencia entre el Bollinger Bands y el Kellner Channel Porque el Bollinger Bands siempre es más ancho Es mucho más ancho Rodea y es mucho más ancho Ok, y aparte En cambio El Kellner Channel Es más pegado Es más cerrado No es tan amplia su formación Entonces, en este libro que estoy leyendo Hay una explicación de cómo usar De manera combinada Los dos indicadores Los Bollinger Bands y los Kellner Bands Muy interesante Porque realmente te da información Ya estás combinando dos indicadores Eso es muy interesante Y cuál es la explicación que da el libro El libro dice Cada vez que las líneas La línea superior El upper O la línea inferior El lower Del Bollinger Band Entra En la franja Del kernel De los kernel bands Cuando esa línea del Bollinger Que en este caso Si quieren lo podemos cambiar de color Aquí tienen la opción Miren, pueden cambiar El Bollinger Band Lo voy a poner Todo el Bollinger Band Lo voy a poner en colores naranja Para que sea fácil diferenciarlo Ya, Bollinger Band Son de color naranja Y el kernel channel Se va a quedar de celeste Ya, celeste Entonces es más fácil verlo Cada vez que el Bollinger Band La línea superior O la línea inferior Cruce o entre Dentro del kernel De las kernel bands Que son las celestes Entonces el libro te dice Que es muy probable Que surja un cambio de tendencia Un cambio de tendencia fuerte Ya, entonces Si la línea del Bollinger Band Rompe o cruza La franja del kernel channel O del kernel bands Desde, en la parte de abajo ¿No? En la parte lower En la línea lower Entonces la tendencia Va a ser a que El cambio El cambio de tendencia Va a ser hacia abajo Y si la línea superior Es la que cruza El kernel channel Entonces la tendencia Va a ser De un cambio Hacia arriba Ahora Tiene que ser Una Digamos La entrada De la línea El paso de la línea Del Bollinger Band Tiene que ser Más evidente Tiene que ser Consistente Por ejemplo El de acá No es una entrada Muy consistente Es muy leve Simplemente está rozando La línea inferior Del Bollinger Band Está levemente Entrando en El kernel channel Entonces esto de aquí No vale No podemos considerarlo Como importante Y acá arriba tampoco Pero hay otros casos Muy buenos De como estas dos cosas Estos dos indicadores Combinados funcionan bien Por ejemplo aquí Si ustedes ven aquí Se ve claramente Que la línea Naranja Media amarilla Esta línea Del Bollinger Band La línea inferior Del Bollinger Band Ha entrado Ha pasado Una buena Distancia De la franja Del kernel De la banda Del kernel La ha pasado Casi acercándose Al centro Y cuando esto pasa Lo que te dice El libro Lo que te explica Es que Lo más probable Es que haya Una caída En la tendencia Que el precio De la acción O la tendencia Del índice En este caso Decaiga Cuando la línea Inferior Del Bollinger Band Pasa a la franja Del kernel channel Entonces Es muy probable Que la tendencia Sea decaída Y precisamente Aquí podemos ver Que la línea Cruza Más de la mitad Y luego Empieza a salir ¿No es cierto? Entra Y empieza a salir Y eso ya O sea Desde que cruzó acá Ya tú ya sabes Que algo va a pasar Con respecto Que es muy probable Que vaya a caer Y cuando ves Que después de pasar Empieza a bajar Claramente Ahí ya Hay una tendencia Clara A caída ¿No es cierto? A que va a caer Entonces Esto te avisa Te avisa Y eso Por lo que dice el libro Ya es muy bueno Para los que quieren hacer Jugadas cortas Ir en corto Hacer shorts ¿No? Este Hacer operaciones Short ¿No? Operaciones cortas O también Para mí Que hago Que me interesan Las opciones Los puts Para hacer los puts Aquí Esta combinación De Las Bollinger Bands Y los Kernel Channels Y el Kernel Channel Me da información Para poder Saber que se viene Una caída Por lo tanto Puedo comprar puts En ese momento Mientras que en la parte de arriba La línea superior del Bollinger Band Está lejos ¿No? De la línea De la línea Del Kernel Channel O del Kernel Band ¿Ok? Otro caso Tenemos aquí Claramente Miren como La línea superior Del Bollinger Band Ha cruzado La franja Del Kernel Band O el Kernel Channel Lo ha cruzado No ha llegado Hasta la mitad Pero digamos que Se ha cruzado Un poco más De lo normal Y la línea de abajo Se mantiene distante ¿No? Igual acá arriba La línea superior Se mantiene distante Del Kernel La línea superior Del Bollinger Se mantiene distante Del Kernel Pero esta línea inferior Si la cruza Acá es al revés La línea superior Del Bollinger Cruza La franja Del Kernel Y este Y la línea inferior Del Bollinger Se mantiene distante Y entonces Aquí comienza Una subida ¿No? O sea Cruza Y empieza A salir Desde que cruza Desde que cruza Cuanto más cruce Hasta adentro Es más Más certera O más probable Va a ser la tendencia Que va a subir Entonces Aquí claramente Ya tenemos un indicio Cruza hasta acá Y tú dices Ah ya cruzó Y entonces Es muy probable Que venga una subida Sobre todo Porque este está lejano ¿No? Entonces Sube ¿No? Interesante Mira Hasta aquí Yo veo que cruzó Y entonces yo digo Esto va a subir Entonces puedo comprar Una acción aquí Con la idea Que me da La información que me da Esta combinación De dos indicadores De dos indicadores De que va a subir Y entonces veo Que sube Después Entonces compro aquí Una acción Sube de precio La puedo vender aquí O puedo comprar aquí Un call En opciones Compro un call Y lo vendo aquí ¿No? O sea Por lo menos Sé que va a haber Una subida Así que compro algo Pensando que va a subir Y veo Que estrategia Empleo Otro caso Aquí por ejemplo Vemos que La línea Inferior Del Bollinger Band Cruza Cruza La La línea Cruza Tú ya Tienes la información Sabes por teoría Que es muy probable Que venga una caída Porque ha cruzado En la parte de abajo Y la parte de arriba Se mantiene distante Pues genial ¿No? Empieza a caer Empieza a caer Cae, cae, cae Y se cumple La tendencia de caída Solamente te sirve esto Para este momento El momentum De esta De esta O sea Estos dos indicadores Te sirven para predecir esto Esta parte de aquí De aquí para allá Ya es otra historia ¿No? Pero hay una subida En este caso sube En este caso bajo Baja dependiendo De que lado De la franja Del Kernel Channel Es atravesada Por la línea Del Bollinger Band Esto me parece Muy interesante Ese libro Es muy bueno Y miren Este indicador Es sumamente interesante Y si vemos La tendencia La última tendencia Respecto al índice De Standard & Poor's Podemos ver que ahorita No hay cruce No ha cruzado Acá mira Aquí cruzó Esto fue el día 7 de octubre O sea Eso fue hoy viernes Podemos ver que La línea inferior Del Bollinger Band Cruzó La línea Del Cruzó O sea Entró a la franja Del Kernel Channel Y hemos tenido Una caída Genial Esto me parece Alucinante Funciona realmente Esta combinación De Los Kernel Channels Y los Bollinger Band Funciona muy bien Así que ¿Por qué no Lo vamos a aprovechar? Es interesante Ese libro es muy bueno Con sus ejemplos ¿Ya? Y Así obviamente Vamos a encontrar varios En algunos casos No va a manifestar No se va a dejar ver La predicción Por ejemplo Acá hay una subida Pero no me dice nada La combinación De Bollinger Band Con Kernel Channel No me dice nada Y también es una subida No tan fuerte ¿No? Pero acá sí Miren Por ejemplo Esto es muy interesante Acá sí Claramente Puedes ver Como cruza Miren Miren Esto es interesante Porque el Kernel Channel La línea del Kernel Se achica bastante Se Hace una Eso es lo que decía El libro también Cuando el Kernel Channel Se comprime ¿No? Se comprime La distancia Es más corta En esta franja Del Kernel Channel Y sin embargo El Bollinger Band Ha entrado Dentro del Kernel Channel Y ha entrado Casi hasta tocar El centro De la línea central Del Kernel Channel Esto por ejemplo Según el libro Es claramente Una tendencia Mucho más fuerte Mucho más fuerte Que cuando la franja Del Kernel Es más amplia Ya A ver Vamos a cargar otra vez A veces pasa esto Se va Se va El sistema Se va a la red Vamos a regresar Que cargue todo Ya Ok Entonces Estamos En esta Interesante caída Que vimos aquí Aquí sí Pues no Vamos a borrar esto No lo necesitamos Aquí sí Claramente Se comprime La franja Del Kernel Channel El Bollinger Band Pasa esa franja Por la parte inferior Y llega casi A tocar el centro Esto sí Ya es mucho más fuerte Son Hay que tener en cuenta Hay dos cosas Se comprime El que se comprima La franja Del Kernel Channel Y la línea Del Bollinger Band Inferior Cruza Hasta muy arriba Entonces cuando esto pasa Tú ya tienes ahí La información De que la caída Puede ser mucho más larga De lo usual ¿No? Mucho más larga De lo usual Y podemos ver que realmente La caída que siguió Es muy larga Estamos hablando Del 23 de septiembre Hasta la caída Del 26 de septiembre ¿No? Es larga dentro De lo que estamos analizando Estamos viendo La tendencia A una hora Cada hora Estamos viendo El gráfico Es a una hora No es a días Es a hora Ya es por horas Entonces Es una larga tendencia Interesante Esto Si yo sé Que pasa esto Si La línea La franja Del Kernel Channel Está comprimida Y La línea inferior Del Bollinger Band Cruza Bastante Sé que va a haber Una caída larga Entonces puedo comprar Puedo hacer jugadas En corto O puedo comprar Opciones Put Put en opciones Y genial Te puede funcionar Muy bien Ya Entonces Esa Esa combinación De estos dos indicadores No nos han enseñado En la clase Pero la he encontrado En un libro La he estudiado Detenidamente La he revisado 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 Hasta entender Bien Qué es lo que Explican Porque está en inglés Y Luego de Analizarlo bien Ya lo comprendí Y he estado viendo Estos ejemplos Muy interesantes De cómo Funciona ¿No? Espero que a ustedes También les sea De utilidad ¿Ya? Entonces Me voy a caer aquí Y otro seguro Otro videito Por ahí después Para seguir Compartiendo Lo que se aprende Lo que se aprende